LOS ERA, LOS VEGENES Ya lo logramos. Y más que necesitará algo en el pastor. Hago algo. Hago algo. Sí. Ahí la la la. VAMOS A CÁCORES. LOS VEGENES. VAMOS A CÁCORES. VAMOS A VEGENES. VAMOS A VEGENES. LOS VEGENES. VAMOS A CÁCORES. VAMOS A CÁCORES. VAMOS A CÁCORES. VAMOS A CÁCORES. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video